Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Los maestros dijeron que no quieren interferir ni sabotear un acto que es el pueblo. Señalaron que es probable que se retire el plantón durante el fin de semana y que regresen la próxima. Sin acuerdos concluyó la mesa de negociaciones entre la CENTE y el secretario de Gobernación. Los maestros insistieron en su postura para que se dé marcha atrás a la reforma educativa. Venimos con dos asuntos muy precisos. Tenemos la abrogación a la reforma del tercero y setenta y tres, o en todo caso el veto de esta mal llamada reforma educativa, y la audiencia con el presidente de la República. Tras una hora los maestros salieron del complejo de Bucareli y anunciaron que a pesar de que no hubo avances, no se rompió el diálogo y se anunció otro encuentro en hora y día por definir. Trascendió que el encargado de la política interior del país les pidió no interferir con las fiestas patrias. No nos interesa desde luego ni sabotear ni interferir en actos que son del pueblo. Mientras se llevaba a cabo el encuentro, un contingente de maestros sitió las instalaciones de gobernación, por lo que se instaló el operativo de la Policía Federal en las inmediaciones. Informó Carlos Quiroz. Vete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.